A las 12 del mediodía del sábado 5, coincidiendo con el sorteo de la corrida de feria de por la tarde, un grupo de aficionados a los toros han convocado una concentración ante la puerta de toreros de la Plaza de Toros. Profesionales y aficionados manchegos han creado Alcázar de San Juan en defensa de la cultura taurina, una plataforma que pretende contrarrestar las opiniones contra la llamada fiesta nacional. Y de hacer una profunda reflexión, una profundización sobre la toromaquia, sobre la cultura taurina, que está tan arraigada en nuestra cultura como alcazareños, en nuestra cultura de ciudad y en nuestra cultura también como españoles. Y por tanto son esas reflexiones que debemos hacer para, por un lado, defender, pero también, por otro lado, para seguir potenciando, defendiendo y potenciando la fiesta de los toros, la cultura taurina, y no de cualquier manera, sino con razones sólidas, con argumentos, con bases sólidas, porque las hay. A la presentación de este grupo, entre otros profesionales y aficionados, asistió el torero más influyente que ha tenido Alcázar de San Juan en los últimos años, Aníbal Ruiz, que leyó un manifiesto en el que se pide respeto para una tradición con gran arraigo en toda España. También defendemos la cultura taurina, que no es fruto ni propiedad de ninguna ideología ni corriente política, sino realidad de una manifestación cultural que se ha ido fraguando a lo largo de los siglos en España. Nuestro más firme rechazo y condena a cualquier acto de violencia, agresión física o verbal producido por aquellos detractores de la cultura taurina, sufridos por defender dicha cultura. A esta presentación también asistió como aficionado el jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital La Mancha Centro, que también pidió respeto para la lidia y afirmó que los aficionados no son asesinos. Bueno, porque nosotros vamos a la plaza no a ver morir al toro, vamos a ver crear un arte que muy poca gente es capaz de bajarse aquí a la arena y enfrentarse a un animal con ese peso, que te puede matar, como estamos viendo las cogidas que están habiendo en plena temporada todos los días. Entonces, yo creo que hay que pedir respeto, las cosas se están encorando demasiado, a mi modo de ver. A esta presentación también asistieron el presidente de la Peña El Capote, Feliz Castellanos, la más veterana de La Mancha con 34 años de vida, el presidente de la Peña de Aníbal Ruiz, el Iberis Chocano, el aficionado Ángel Pinardo y el torero subalterno Óscar Castellanos.